Desde un universo paralelo en el centro de la galaxia Llega un programa con sabor especial Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales Acérquese y pidan sus ricos tamales Rojos, verdes y de dulce Con las irreverencias políticas de la actualidad Comenzamos Hola, hola, bueno pues ya estamos aquí Y los saludamos desde esta base espacial Aquí en Ganímides, en Júpiter Ganímides es el satélite más importante de Júpiter Donde hay una base espacial de la Confederación Galáctica Y bueno aquí nos están dando un espacio Para poder transmitir este programa Yo estoy muy contento porque vuelvo a trabajar con Cooper Después de mucho tiempo, mucho tiempo De que habíamos estado cada quien en su esquina Y ya estamos por aquí nuevamente Y bueno también vamos a presentar a Oscar Cooper, que gusto volver a estar aquí Compartiendo micrófonos contigo Un placer Mauro Huerta Pues bueno si, así los extraterrestres te separaron Nos hicieron mala vibra Pero ya estamos benditos sea Dios aquí nuevamente Para echar relajo No, no fueron los extraterrestres Eso fue una especie reptiliana Que vive debajo de la tierra Tienen muchos años más que nosotros los humanos en la tierra Pero son seres retrógrados Ah ok Que viven en el fondo de la tierra Pero no en Shambhala Ni en las ciudades mágicas Ok Sino viven en otra parte de la profundidad de la tierra Por eso se les hace lodo en la casa Algo ha de ser Ay Dios, eso es karma Pero bueno Perfecto Muchas gracias y ya estamos de regreso aquí juntos Bueno pues aquí estamos transmitiendo este programa Para la Asociación Nacional de Locutores de México Mi querido Cooper Entonces me gustaría que te presentes Caray porque acá en donde estamos Acá en Ganymides te conoce todo el mundo Pero en México no tanto Pero ya te van a conocer Como me presento Soy un humilde Humilde es mi servidor Es el Cooper Es un locutor de radio Tengo un programa de radio Entre generaciones Y bueno vamos a echar relajos Yo soy una persona muy seria Muy tranquila Toda seriedad De color pero serio Cualquier chiste, relajo Es donde estoy yo Aparezco No me aparezco únicamente para echar relajo Perfecto Oye y que tamal te tocó ser De cual eres Rosa, de dulce De dulce, de dulce Si Pero si tengo chiles O sea para cualquier cosa que se les ofrezca Estoy para servirles Perfecto Muy bien Que gusto tenerte por aquí Y bueno Ahora quiero presentarles A un amigo que se inicia En este camino mágico de la comunicación Y quiero que te presentes Compañero Dinos tu nombre A que te dedicas Como estas Como te va Que saludes a la banda Suéltate ahí Pero ponte el micrófono En la boquita Para que Imagínate que es otra cosa Sube lo más Para que Este se puede Ahí está bien Ponle estilo Bueno Primero que nada Gracias Gracias señor Cooper Tamal de dulce Y señor Mauro Tamal de rojo Verde Verde Acá soy Ah tú eres el verde Yo soy el rojo Pues nada Muchas gracias Este bueno Yo soy Oscar Como ya mencionaste Pues ya un tiempo acá Viviendo por Montreal Y pues nada Simplemente pues Totalmente virgen En este terreno Ustedes son mis padrinos Entonces pues bueno Vamos a ver ¿No? Como Como se va dando esto Y pues nada Gracias de nuevo aquí Perfecto Estamos en un quinto piso O sea que lo puedo Exacto Muy bien Pero sabes que Yo creo que te va a gustar mucho Y además tienes una formación Académica muy sólida Entonces Yo creo que nos vamos a A sentir bien En este En este programa ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué es lo que esperas Del programa? ¿Y qué es lo que esperas Darle al público? ¿Qué es lo que espero? Bueno Primero que nada Pues yo creo que Que podamos Entablar una Una conversación Como ya hemos platicado Bueno Apenas la gente Lo va conociendo Pero ese Intentamos Vamos a intentar hablar De varias cosas De varios temas De varios tópicos Y pues bueno Conforme se vaya dando Esta Esta información Que va Va a ir fluyendo Pues Simplemente que pues Seamos nosotros Demos Nuestras Expresemos nuestras ideas Y Y pues nada Que si esto le sirve A la gente Le da grada O no Pues ya Ya veremos Ya nos dirán Y pues nada Vamos a ver Que tal se da No sé Perfecto Muy bien Pues yo quiero Antes de que continuemos Darle las gracias A Luis Alberto Rodríguez El joven de la radio Que está aquí con nosotros Él es también locutor Él es conductor También del programa Entre generaciones Que se transmite Los miércoles Por el 102.3 FM Y nos está echando Aquí la mano Este Lo trajiste Sin desayunar Sin café Todo cansado Pero Beto está aquí Con toda la voluntad Llegó muy tarde Llegó a las 6 de la mañana Dije Vas Vas a salir O vas entrando Y se voy entrando Bueno Vámonos de una vez Para que no Para que Llega a la casa Para que De una vez No tenía sueño anoche Y no Y no quería Y no quería descenar Bueno Ahora tampoco Desayuna Ahora en la comida A ver si Si quiere Lo invitamos a comer Toda la cosa ¿Y tú que hacías A las 6 de la mañana Despierto Yo si iba llegando Yo si iba llegando A mi casa Dije Es que es viernes Y con eso Que hay toque de queda De 8 a 5 de la mañana Entonces A las 5 tuve que sales ¿Y dónde te escondes? En 4 letras Porque el H es muda Entonces Para que nos metemos En problemas No me metas A mi En cuestiones Tan críticas Porque después Luego se ocasionan Los divorcios Si verdad Oye Si 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 Un día vamos a platicar De ese tema ¿Qué te parece? ¿De qué? ¿De los divorcios O de los 5 dos? De los 4 letras De los 4 letras De las 2 cosas Van como que A la par ¿No? Yo creo Porque el otro día Dije Ya yo cambiaron La alfombra Dice No que era la primera Vez que llegabas aquí Pero bueno Pues tengo enfoques Perfecto Cooper ¿Tú qué esperas En este programa? ¿Qué son las sorpresas Que tienes Para la gente Que nos va a escuchar? Pues Más que nada Voy a aprovechar De la experiencia De Oscar Que está muy letrado Tu experiencia Como diputado Que siempre Le he admirado Locutor Tú fuiste también Mi padrino En este En este En este rublo Y descubrí Una cosa muy padre Que comunicar Darle algo A la gente Con un poco De gracia Y un poco De picardía Les ayuda A sobrellevar La situación Buena o mala Trata uno De Bueno A lo menos Yo lo veo así Y esperar El programa Pues que les guste A todos Porque pues Nosotros estamos Aquí para divertirlos Para que se rían De nosotros O con nosotros Y que Algo que les sirva Lo agarren Perfecto Yo les quiero contar Que ya tenemos Este Aquí esperándonos A que hagamos El contacto Vía Este Ondas Que van a estar Hoy con nosotros Que son el Gran maestro Jorge Gamis El maestro Jorge Gamis Es el Compositor De aquella canción Muy famosa Mi forma de sentir Que se grabó En los años 70's Obviamente en su voz Con el grupo La revolución De Emiliano Zapata Luego para los que No son ya tan Ruquitos Como nosotros Que son Quizás A ti no te tocó Esa Esa de Mi forma de sentir Con la revolución De Emiliano Zapata Porque eras muy chavito Cooper Y andaba de porro Por ahí Pero Luego la grabó Este El maestro Este El maestro Como se llama Querido maestro Que vino aquí Acuérdate Pedro Fernández Pedrito Fernández Caray Ah si Es que Ay no me invitaron Te invitaron Te dieron el cortón Verdad Es que la víbora Estaba todavía Este Al ojo de la tierra Te invitaron Bueno aquí vino El maestro Pedrito Fernández Y cantó esa canción Él ya la canción Cantó más reciente En los noventas Si 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 Ya en los noventas La retoma la canción Y bueno Fue un hitazo Nuevamente Es una canción Muy muy bella Que es Te llega Te llega al corazón Si que es de De aquella época Entonces el maestro Jorge Gamis Va a estar con nosotros Como padrino Y del otro lado Nuestra madrina Es una chica Muy jovencita Muy jovencita Que está iniciándose En la música En el canto Ahorita No les puedo platicar Este Que es lo que está haciendo Porque tiene un contrato Con una empresa televisiva Y entonces Por cuestiones de contrato No puede decir Que es lo que Que está haciendo Con la televisión Porque ya sabes Como son Los de la televisión Celosos Celosos Si entonces Este no nos puede Platicar mucho Pero ella La gente que ve la tele ¿Tú no ves la tele? O si ves la tele ¿A qué hora? ¿Por qué? Ni tiempo tienes Bueno la gente Que ve la tele Vas a ver En los hoteles si hay Pero no hay Este tipo de programación Pones otra programación Bueno Ella este Está iniciándose Está haciendo Una carrera Muy interesante Que yo le auguro Que va a ser Una carrera Que tiene mucho que dar En los próximos años Y ella va a ser Nuestra madrina Ah muy bien Entonces Es algo así como Si podemos decir su nombre Como entre generaciones Claro que si Se llama Naomi Y entonces empezamos Con la experiencia Y la juventud Exacto Es una idea Que me vino a la cabeza Cuando dije Bueno aquí tenemos Dos integrantes De entre generaciones Y entonces Estaría padre También hacer algo Así como Un enlace Un cambio de estafeta ¿No? Los que van Y los que vienen Y los que estamos Y los que vamos A ser eternos ¿No? Hay unos que ya Están en tiempo extra Y unos hasta en penaltis Pero bueno Vamos a empezar Con nuestros invitados Entonces pues bueno Vamos a hacer La conexión ¿Qué te parece? Échale de ahí Entonces este Vamos a ver ¿Qué pasa? Esperemos que todo Salga bien Porque Estas cosas No tienen palabra ¿Eh? Pero esperemos Que todo funcione bien Mira ya está sonando Ya está sonando Y ya vamos a conectar A nuestros padrinos Y ahorita voy a voltear Un poquito La La cámara Hola maestro Hola hola ¿Cómo está querido maestro? Muy bien Todo muy bien Gracias a Dios Qué bueno Pues qué gusto Tenerlo aquí En el programa Este Quiero presentarle Aquí al Cooper Que está aquí Ya lo conoció Cuando usted vino No sé si se acuerde de él Naomi es Cooper Acá tenemos a Oscar Raúl Que está aquí Hola 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 Y bueno Qué gusto recibirlos aquí A nuestros padrinos En este programa Que se llama Rojos Verdes Y de dulce Entonces Bueno pues este Rojos verdes Y de dulce Está bien el nombre Así es maestro Entonces qué gusto Maestro También le presento A Naomi Que es una chica Que está Dando sus primeros pasos En el mundo artístico En el mundo de la cantada Ahorita tiene compromisos Este Con alguna empresa Muy fuerte Entonces este Por cuestiones de Privacidad Del contrato Usted sabe de eso No puede ella Decirnos mucho Pero está haciendo Un trabajo muy bello Cantando muy bonito Y pues yo les doy La más cordial Bienvenida maestro No pues para mí Es un placer Desde aquí Desde México Desde Guadalajara Jalisco Les mando Un abrazo caluroso Y muchas felicitaciones Por su nuevo proyecto Muchas gracias maestro Les platicaba yo A los chicos Que Uno de los temas Más importantes Que Que es Emblemático De su trayectoria Es mi forma De sentir Platíquenos un poco De esta canción Maestro Bueno esta canción La grabamos La revolución De Emiliano Zapata En 1978 Fue un tema Fue un tema Muy simbólico Porque Nunca pensamos Nosotros Ni nos imaginamos Que este tema Iba A llegar A donde llegó A nivel A nivel internacional Fue un tema De enamorados Un tema Muy bonito Con un lenguaje De amor Este Muy llegador A la gente Que se ama Que se quiere Y pues funcionó El tema Este tema Logramos en el 78 En la Ciudad de México Maravilloso Maestro Hoy el programa Va a estar dedicado A uno de los Grandes hombres Este De la política Y de las Instituciones De México Nacido En Chihuahua Yo sé que usted Es de Chihuahua Platíquenos Cómo llega usted De Chihuahua A la revolución De Emiliano Zapata Yo llego En el 76 A la revolución De Emiliano Zapata Yo me Estuve en un concurso En la ciudad De Chihuahua Y en la ciudad De Chihuahua Pues era chica En ese tiempo No había muchas Oportunidades Para 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 Los proyectos Que yo tenía Y las metas Que yo tenía Entonces traté De buscar algo Una ciudad Más grande Donde tuviera Más oportunidad De 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 dar De dar Mis canciones De De proyectarme Un poco más Perfecto maestro Y ahorita Cómo va la cosa Con todo Y la pandemia Maestro Yo lo veo Muy activo Lo veo Este Haciendo videos Cantando Componiendo Cómo va la cosa Platíquenos maestro Bueno Bueno hubo un tiempo Que estuvo Medio difícil Unos seis meses Que estuvo muy fuerte La pandemia Y Y en ese tiempo Pues se Se paró Absolutamente La cuestión La cuestión artística En México Completamente Entonces yo tuve Que reinventarme Tuve que hacer algo Para continuar adelante Para seguir trabajando Y produciendo Canciones Y haciendo cosas Este Porque Pues no me podía Quedar parado A ver Que sucedía Entonces yo tomé Mi guitarra Este Me puse a estudiar Guitarra Un poco más Y este Para acompañarme Y estoy trabajando Con un proyecto Que se llama Mi guitarra Y yo Entonces así es Como me he mantenido Ando en los pueblitos En las ciudades Donde hay poca gente Veinte gentes Veinticinco Treinta gentes Este Con su protección Con todo Todo bien Y he estado trabajando Este Pues he estado He estado chambeando Me ha ido Me ha ido bien Con la guitarra Porque Pues con la guitarra Y yo Este Pues es más Asequible Para la gente Este Pagarlo Es Es más fácil Transportarte Es más fácil Estar temprano Ya con mucha gente Pues ya es Más difícil Que la gente Pague Pues la economía No está tan bien Como para Para Este Pues mucha gente No 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 tiene trabajo Otra sí tiene Y otra tiene Pero poco Y Unos Unos Este Pues ganaron En esta Ganaron más En esta En este En esta pandemia Y otros Pues el El mundo artístico Pues se Se cayó Completamente Si está Está ruda La situación Maestro Pero a mí me da Mucho gusto Que usted Estén activos Y maestro Yo quiero presentar Aquí a A Naomi Que está con nosotros También Y que va a ser La madrina Del programa Para que nos Platique Ya un poco De cómo Se inicia La música Y que nos Platique Un poquito Hasta donde Pueda De lo que Está haciendo Musicalmente Naomi Bienvenida Oye No te Escuchas Como que Se te fue El sonido O se te Fue La voz Hola 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 ¿No me escuchan? Ahora sí Perfecto Escuchamos Naomi Este Ah bueno Pues hola Este soy Naomi Un saludo A todos A todos Los que están Escuchando Este programa Primero que nada Me encantaría Agradecerles Por haberme Invitado A ser madrina De este De este Increíble Proyecto Junto con Maestro Gamis Este Realmente estoy Agradecida Yo sé que Le va a ir Súper bien Y bueno Pues mis inicios En la música Empezaron Como cuando Yo tenía Como por ahí De cuatro O cinco años Entré a una escuela De música Y también Entré a una escuela De ballet Después Empecé a tomar Un buen De cursos De doblaje Y de locución Y Antes de la pandemia Estaba yendo Bueno también Un poco Mediados de la pandemia He estado yendo A una escuela Que enseña Como teatro musical Canto Música También baile En sí Como ballet Hip hop Y Ahorita estoy En otra escuela Que estoy tomando clases Como más enfocado Al canto Y Pues yo He estado ahorita Sacando covers Y como ya les mencionaron Estoy en un proyecto Este Increíble La verdad La experiencia Ha sido Súper padre Inigualable Única Y Pues Realmente Ha estado Súper padre Y he aprendido Demasiado Que maravilla Naomi Me da mucho gusto Que estés Iniciando Como ves Cúper Pues Felicidades Que vas iniciando Y que Por lo que he estado Cuatro años Ya empezabas Ya a dar Tus primeros pasos Ahí en la carrera Y Felicidades Y Sigue adelante Y maestro Jorge Gamis Espero que Que les pase un poquito De consejos A Naomi Porque pues De la experiencia De ustedes Los más grandes Digo aprovechándote A ustedes Maestro Y a ti Mauro Darle consejos A Naomi Que va empezando En esta carrera Que Realmente yo pienso Que es muy difícil Como ves Yo la veo a ella Yo la veo a ella Pues preparada Este Tiene buena dicción Se escucha bien Es un Todavía Está muy joven Tiene una vida Por delante En lo que es El ambiente musical Y Este No hay Una cosa más hermosa En el ambiente musical Que la perseverancia O sea Estar estudiando diario Preparando tu voz Cuidando tu voz Cuidarla de 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 muchas cosas Tomar mielecita Este Tez de manzanilla Este No tomar mucho helado Mucho frío Después de cantar Después de hacer Y sobre todo La vocalización Que es muy importante Porque la vocalización Mantiene a las cuerdas Vocales Sanas Entonces Este Como toma clases De ballet Y todo Pues está ejercitada Este Pues tiene la madera Para llegar a ser Algo 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 grande Si ella se propone Puede llegar hasta donde ella quiera Todo está en el No hay ningún truco No hay ningún truco En la vida Del músico Que no sea El estudio La dedicación Y la disciplina No hay otra cosa Disciplinar En muchos sentidos Este Cuidarte tu voz Tu Tu vocalización diaria De 20 minutos Cuando menos Para que tus cuerdas Estén siempre Las cuerdas son un músculo Entonces hay que cuidarlas Entonces hay que cuidarlas Hay que estarlas Ejercitando Tener buenos ejercicios Ahorita Hay muy buenos maestros Y hay muy buenas cosas En Youtube Para aprender más Y entre más se aprenda Y entre más se sabe Este Pues se canta Se canta mejor Y hay un Hay un secreto Muy importante En el mundo artístico Que los que triunfan Son aquellos Que tienen un estilo propio Que no se parece la voz A ninguna otra Otra cantante Otro cantante Hay muchos que cantan Muy hermoso Igual que José José Igual que Que etcétera Etcétera Que D.G. Martin Y todo Pero pues no deja de ser Una imitación Los que apuestan Las industrias Apuestan A los que tienen Un estilo propio Entonces Si ella tiene Un estilo propio Está por delante De todo lo demás Y Y como dice ella Está estudiando Pues eso es maravilloso Eso es Eso Es Pocas Pocas personas Este Pocos cantantes Se dedican a A estudiar Y a cuidarse Porque esto es una carrera No es un No es un hobby No es un paso Nada más Yo tengo 65 años Y tengo 45 años 45, 46 años En el ambiente artístico Y siempre he vivido de él Y he andado por Por varias partes del mundo Cantando Y Y cuidándome Y cuidándome Inclusive Pues ahorita yo A las 12 del día Hago mis ejercicios De canto Trato de caminar 20 minutos diarios Trato de De cuidarme De lo más que pueda De no resfriarme De muchas cosas Para poder estar Este Activo Pues mira Naomi Ya con esos consejos Que nos dio el maestro Digo Y con lo que llevas Ya ahorita Haciendo Yo creo que vas a poder Y hacer Vas a poder llegar A hacer una gran carrera A nuestra Marlena Ay muchísimas gracias Este Claro que seguiré Sus consejos Me encantaría Trabajar con usted Algún día Este Y también quería decirle Que lo admiro mucho Me encanta Este La canción de Mi forma de sentir A mi mamá también De hecho creo que Es de sus canciones Favoritas Este Muchas gracias De verdad Por todos sus consejos Y yo también estoy de acuerdo Con eso Que este De que la perseverancia Y el trabajo duro Pues Lo Pues con eso Lo logras todo De nuevo Muchísimas gracias Por todos sus consejos Ah maestro Aquí Oscar Los quiere saludar también Oscar Adelante No bueno Más que nada Pues agradecerles a ambos Este Maestro Mucho gusto De verdad Este Gracias por tomarse el tiempo De De hablarnos Y estar aquí con nosotros Y pues Naomi Este Pues muchas felicidades Mucho éxito Y pues Estaremos pendientes por aquí De ver todo Todos tus Tus proyectos Muchas gracias a ambos Ya cuando puedas salir De México De ese proyecto Y puedas hablar Te vienes para Canadá En verano Para que ya Por acá nos damos Una vueltecita Perfecto Maestro Cuando nos viene a visitar Nuevamente Nos tiene muy abandonados No No Lo que pasa es que No No es que los tenga abandonados Ya tiene la pandemia Un año Si Que bárbaro Exactamente Tiene Ustedes también No Un año tienen Con esta Sí De hecho Está terrible Maestro Ahorita ni vuelos hay De hecho Una de las Gracias de aquí Del Cooper Es que es agente de viajes Y ahorita no ha vendido Ni un boleto De hecho Por eso Ni siquiera Invitó café A Beto Ni a Oscar Ni Ni nos trajo donas Nada Pues anda Anda batallando También Porque No No hay con que Eso maestro Está rudo Si Está difícil La situación Aquí se separó Todos los eventos Este En México De De más de 100 Gente Este En muchos trabajos Muchas empresas Cerraron Restaurantes Teatros Este Muchas Muchas partes Entonces Si Hay cierta tristeza En lo que es Lo que es La música Porque Fue donde más Nos pegaron A los músicos A los A las orquestas A las grandes Empresas De bailarines Bailarinas Teatro De todo Pues Se ve triste No se ve por donde Podamos Trabajar pronto Pero yo por lo pronto Estoy trabajando Con la Con la guitarra La niña ya está grabando Ya está haciendo Su producción Este Ella está recopilando Temas O algo En especial Naomi Si Yo estoy haciendo Ahorita Bastantes covers De Pues De las canciones Que a mi me gustan Ahorita Por lo mismo Del proyecto No No puedo sacar Una canción inédita Por un tiempo Pero yo planeo Poderla sacar Después De El tiempo Transcorre Bueno Después de un tiempo Me llama Yo tengo temas Yo le doy temas A varias personas Y podría hacerle un tema A usted Para Para que lo Lo escuche Primero Lo escucha Y Lo analiza Lo analiza Con las personas Que 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 la están manejando Y a ver si le gusta Y Y además Este Algo muy importante Que bueno Que una Que usted Se haya Escogido Esta carrera Porque es hermosa Es una carrera Que te da Mucho alimento Al alma Y al espíritu Y Y Yo siento Que Yo la veo A usted Que le gusta Mucho esto De la De la De la Cantada La bailada Y todo eso Y eso es bien Importante Le va a ir muy bien En la vida Verá Que a estos muchachos También En su nuevo programa Dígame Muchísimas Gracias Este Si la verdad Es que es una Carrera bien padre O sea Toda la energía Me encanta Y me encantaría Me encantaría Cantar un tema Suyo Ya me emocioné En tres meses Ya podría yo Este Cantar un tema Fui yo Ay no Me encantaría Me encantaría Entonces para agosto Para agosto Septiembre ¿Cómo ve ¿Cómo ve Estos muchachos Que empiezan Un nuevo programa También Estos muchachos Son muy Este Son muy activos Muy Muy positivos Siempre andan Haciendo cosas Por eso Este Todo ese tipo De gente Siempre anda bien De la cabeza Porque Porque no anda Pensando en otras cosas Más que en estar Haciendo proyectos Y La gloria del hombre No es las veces Que has fracasado Sino las veces Que te has levantado Entonces ellos Hacen un proyecto Si fracasa Pues hacen otro Si fracasa Pues hacen otro Y otro Y así es la vida Y es la satisfacción Personal De uno mismo De seguir adelante En la vida Siendo alguien Siendo alguien Productivo Siendo alguien Con ganas De vivir Con ganas De salir adelante Haciendo proyectos Porque no sabe uno Como decimos Acá en México No sabe uno Donde brinca La liebre Así es maestro Pues mira Naomi Yo te quiero contar Que bueno Yo siempre Toda mi vida He admirado Al maestro Jorge Gamis Entonces cuando me dijeron Hace varios años Que venía el maestro Jorge Gamis A visitarnos Y que lo iba a poder recibir En mi casa Y que se quedó unos días Acá conmigo Para mí Es una de las experiencias Más padres En mi vida Haber pasado Una semana Varios Bueno Tres, cuatro días Con el maestro Que él estuviera en la casa Yo viéndolo Como ensayaba Componía Estar tocando Este La relación tan hermosa Que tiene con su esposa Todo Todo Lo íntegro Que es el maestro Jorge Gamis Y bueno Yo lo admiraba muchísimo Para mí Es uno de los máximos Cantantes De México Y para mí Es un Después de haberlo Conocido De convivir con él De ver Ese trato humano Para mí Es uno de los más grandes Hombres que he conocido Íntegro Amoroso Este Y bueno Yo lo adoro Al maestro Jorge Gamis Maestro Por eso Pues ahora que iniciamos Este proyecto Pensé en usted Que esté Aquí con nosotros Acompañándonos Claro que sí Les va a ir muy bien Verán Les va a ir bien Claro que sí Maestro Pues muchísimas gracias Y Naomi Pues este Que te puedo decir Yo pensé en ti Porque me da muchísimo gusto Ver lo que estás haciendo Tú sabes que Con tu mamá Fuimos compañeros Desde la primaria Entonces Pues padrísimo No Eso es como Ver Crecer a alguien Que es parte de la familia Y eso está Super ¿Cómo ves Kuper? Pues para mí Es un gran honor Tener a este par de padrinos Una padrina y madrina Maestro Jorge Gamis Yo tuve ya también El gusto de conocerlo aquí Es cuando estuvo El week en Dumont Y Naomi Yo espero Conocerte ahora Que se quite la pandemia Ya sea que Vienes para acá O nosotros vamos Cualquiera Cualquiera de las dos Claro que sí Claro que sí De nuevo Muchísimas gracias Por invitarme Mauro Este Les va a ir súper bien Les deseo Toda la suerte Del mundo Aunque no la necesiten Pero igual Yo se las dejaré Va a tener muchísimo éxito Y les deseo Lo mejor Van a ver Que les va a ir súper padre Muchas gracias Un abrazo Un abrazote Maestro Naomi Pues les agradezco mucho Que hayan Estado con nosotros En este programa Y pues nos mantenemos En contrato Y espero verlos Muy prontito Maestro Naomi No aflojen No aflojen Acuérdense Que el que persevera Alcanza Perfecto maestro Así le vamos a hacer Gracias Muchas gracias Un abrazote Muchas gracias Grande Actual pero grande Gracias 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 a todos Gracias Bye bye Hasta pronto Felicidades Pues estuvimos aquí A nuestro Jorge Gámez Y a Naomi Como Juventud y experiencia ¿Cómo ves Oscar? Muy bien Muy bien Pues como ya Hablábamos ustedes Pues este Eh Bueno yo no tenía Mucho conocimiento Acerca del maestro Pero bueno ya Con todo lo que ustedes Me han comentado Y esto bueno ya me Vienen un poco de recuerdos Este de 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 que se enamoraron Y Y no sé Y pues bueno Esta chica que pues Se ve que tiene mucho talento Vamos a ver Cómo Cómo van esos proyectos Sí ahí va Fíjate que Que lo padrísimo Es por ejemplo Cómo Cómo el maestro Jorge Gámez Viene con una Generación de música Muy importante Mira La revolución de Emiliano Zapata Surge En los Finales de los 60's Pero como un grupo De rock Con un cantante Americano Este El grupo es originalmente De Guadalajara Sí Y traen un cantante Gringo Y tienen mucho éxito Sacan una canción Nasty Sexy Y varios éxitos Que no fueron sólo éxitos En México Sino llegaron hasta Europa Alemania Ellos empiezan a grabar Pero El rock acuérdate Que estaba prohibido En México Te acuerdas En esos años En la época Del presidente Díaz Ordaz El rock estaba Prohibido Entonces No tenían el éxito Que Que requerían Y no había las oportunidades De tocar Y ellos Decidieron cambiar De género Y dejar de tocar Rock pesado Y entrarle a la balada Ok Cuando ellos entran A la balada Obviamente necesitaban Un cantante Entonces Ellos Este Vieron al maestro Jorge Gamis En un concurso Lo invitan A audicionar Él audiciona Con la revolución De Emiliano Zapata Y se queda En la revolución No solo por Su capacidad vocal Sino por su capacidad Como compositor Ok O sea Porque aparte De ser cantante Él es compositor Claro Y hacía unos temas Preciosísimos Este Para muestra un botón Entonces Él Empieza a trabajar Con la revolución De Emiliano Zapata Ya en los 70's Y es un Una agrupación Que Que tiene un lugar Muy importante En la balada De los años 70's En México Como también Los solitarios Este Y la tropa loca Y esos grupos Que Que de alguna manera Empezaron a componer Canciones Después de haber hecho Covers Empiezan a hacer Canciones Y viene la oleada De esa onda Grupera Muy sabrosa De los De México De los 70's 80's Que fue característico Entonces Padrísimo ¿No? Y este Y pues el maestro Jorge Gamis Es toda una institución Y Y usted Lo ven Lo sencillo Que es Lo afable Conozco Varios que con menos fama Se sienten más Más inflados Y él Muy muy Con los pies en la tierra Exacto Que No tiene tantas Ínfulas De yo soy Muy humilde Y hasta donde He llegado Exacto Y mira con Ovin Vamos a platicar En unos meses Ya muy bien Porque ahorita Ella tiene un contrato De exclusividad El mismo que firmé yo Con una televisora Entonces eso Entonces eso la restringe Para poder hablar De lo que está haciendo Pero pues ya está aquí Que queda como nuestra madrina Y luego ya vamos a empezar A conocerla Porque eso de las disqueras Es tremendo Y de las Este Y de las empresas Porque por ejemplo Fíjate Que si tú hubieras hecho Contrato Con una Casa disquera O algo así Ni siquiera serías dueño Del Cooper Ya no serías dueño Ni de tu vida Es más Si la empresa te dice No te puedes tomar Una foto Con tu hijo Así sea tu hijo No puedes salir con él Porque tienes derechos De exclusividad Eso es algo padre De lo que ha venido A revolucionar El internet Que hoy Ya tú puedes hacer Tus propias Este Producciones musicales Que puedes Este Grabar tu material Que lo puedes poner Tú mismo En las plataformas Moverte Libremente Y ya no estás esclavizado A una compañía disquera Claro Que es dueño De No solo de tu música Sino de tu música De la composición De tu vida Hasta te dicen Con que te acuestas Y con quien te van a casar Pues bueno Hasta Hasta presidentes Este han hecho Las televisoras Y hasta Les cogen Esposa La cuestión De las disqueras Creo que van a seguir Teniendo el poder Pero lo que si agrega Lo que tú estás comentando A los creadores De música Todo esto Es que les están Dando un poco más De poder De negociación Que van a poder Utilizar precisamente Cuando Si deciden En un momento dado Firmar con alguna disquera Pues ya no es como que Pues me atengo A todo lo que tú me digas Ya tengo un poquito más De poder De negociación Obviamente Pues si las disqueras Siguen siendo Una cuestión De poder Porque también Las disqueras Se están metiendo O sea En los medios En las redes sociales En los medios Plataformas En los cuales Los artistas Están creando Sus Este Su material Pero bueno Si definitivamente Es algo que ha venido A revolucionar eso Porque pues Les está agregando Un poco de Poder A ese Ya no son Ya no es el mismo Artista indefenso Que antes estaba Ante estos Monstros Que eran las Las disqueras Si que las disqueras Siguen teniendo Catálogos musicales Inmensos Y tienen Un poder enorme Por los derechos De autor Pero ya todo Se mueve por ahí Claro Contratos Y derechos de autor Y ahora ya juegan Este Lo bueno es que Habiendo más posibilidades El artista Si tiene más opción Exacto De crecer Y Pero también De crecer Y de De no crecer Exacto Porque fíjate que antes Los artistas Que llegaban a la cúspide Eran contaditos Eran los dedazos Era como llegar a la presidencia Ahí estás Ya llegaste Pero Era como vender Tú al mal diablo Porque te volvías Propiedad De De la compañía disquera Acá Claro Y no había manera Por ejemplo Yo me acuerdo Este Yo conocí un Un cantante Que de hecho Este El cuate Le volvó El dedo A un amigo mío Porque el chavo Llegó a su casa Tranquilo Al mediodía A su casa Entra Y que agarra A su mamá Con mi cuate Válgame Dios Y entonces El chavo Pues se prendió Y en lugar De reclamarle A su mamá Este Pues que agarra Y que se va Sobre mi cuate Pues mi cuate Espantado Apenas se alcanzó A vestir Y salir corriendo Y entonces Dice que Cuando iba saliendo De la casa Se agarró De la reja Para agarrar vuelo Y en ese momento El otro Le avienta la reja Y le mocha El dedo Que bueno que fue Este dedo Y no fue otro Porque si no Y mi cuate Se echó a correr Entonces no voy a decir El nombre del cantante Pero ya Al que vea Con un dedo Ya sabe No, no Ese fue mi cuate El cantante Fue el que le mochó El dedo Nuestro cantante Está ileso Si el cantante Está ileso Entonces este Este muchacho Yo lo conocí Ya también Después de Hace muchos años Pero después De muchos años El participó En un festival Loti Lo hizo Muy muy bien Pero parece Que no quiso Aflojar ahí Lo que le pidieron Ok Y a pesar de que Cantaba muy bonito De que tenía Muy buen tema Y tenía presencia Y todo Pues de ahí no pasó Ya De ahí no pasó Tenía potencial Pero no lo pudo Tenía potencial Pero no pudo ¿No? Entonces Tenía potencial Pero no qué Pero pues no Ya sabes Qué pasó Ahí no sé Qué pasó Pero no cuajo No cuajo No cuajo Entonces si La carrera es muy difícil Por ejemplo Otro de De los amigos Que espero invitar pronto También a ver si lo tenemos Aquí es Francisco Javier Verganza Francisco Javier ¿Te acuerdas? Del cantante Francisco Javier Ah ok Cierto Cierto También de Oti Él también salió de Oti Él tuvo De Hidalgo Me parece De Hidalgo Así es Él tuvo mucho éxito Ok Y él fue legislador De mi partido Ok Él fue legislador Este federal Y fue senador De la república Y este Y me gusta mucho Su rollo Como músico Como compositor Y también como político Porque a pesar de que Lo acusan De no ser Un ideólogo O tener una convicción Partidista Que de eso vamos a platicar También en otro programa Este La verdad es que Hizo muy buen trabajo Por Hidalgo Y su sueldo de senador Lo donaba acá Ah muy bien Era dar donaciones A sus comunidades Excelente Y eso Eso hay que aplaudírselo Y lo mejor es que no se sabe Y creo que Lo que realmente es Importante Son esas personas Que hacen ese tipo de Actividades Sin tener que estar Alardeando de ellos Exacto Ahí te das cuenta Quién es realmente Alguien que lo hace Por convicción Y porque realmente Lo valga No porque me lo está encantando Y me lo está poniendo Ay sabes que lo hice tal No O sea nadie es un pop Perfecto Calladito Entonces esto De la música Las disqueras La política Todo va ligado Claro Si también un día Vamos a platicar Este de De todo lo que pasó Ahí con Gloria Trevi Con esas cosas Que también tuve un poco De que ver Con ese rollo De hecho Este Eduardo Andrade Fue mi compañero diputado También Ok Entonces ahí Ahí platicaremos De De Dime en donde No has andado Pues lo que pasa es que Ah ya sé Vendiendo Este Pozole los domingos No también También le hiciste Si ya sabes que aquí Este trabajo en un restaurante Cuando había Cuando había restaurantes Fuiste luchador Fuiste político Ya fuiste luchador Si esta y bolero Si esta y bolero también Pero la mesa Cuando ves que se subía Pedía clemencia Dice Bájeme este cabrón No pues si estaba delgadito Bro Ah ok No 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 Ahorita si engordé Fue por A causa de la pandemia ¿Te inflaron? Si a causa de la pandemia Ah ok Yo pensé que te habían Enflado Por eso Te habías engordado Bueno pues Que quieres Este Eso Como que cuando estás Así con la Con la Presión De la preocupación De todo esto Que está pasando Una de las maneras De desahogarte Es comiendo Entonces Como que Te da ansiedad Y dices Pregúntale acá A Don Cooper Ah si Exacto Yo soy bien ansioso Si Entonces como ven Que les pareció Nuestros padrinos Muy bien Pues gracias Que nos dio Una zapatadota Y bueno Aunque sea virtual Porque ya no se puede Hacer de otra manera Ahorita Nuestra nueva realidad Y Esperamos que Ya que se levante Todo esto De las pandemias Ya Ya podamos Pues seguir Viva voz Es lo que yo pienso No sé ustedes Irnos el programa Todos para allá Hacerlo allá Y luego Para acá Andar Andar como antes Llenos de vida Del tingo al tango Perfecto Y bueno pues Mira Antes de que Hagamos una pausita Para Tomar airecito Que respiremos Quiero agradecerle Al locutor mexicano De Culiacán Dani Gerardo Por el intro Y la salida De nuestro programa Que les pareció Me pareció chida Todavía te digo Oscar Curiosa Y ahí nos Pues que está bien Me pescó la idea Porque ven que yo Les mandé un borrador A ustedes Y se lo mandé A él así El borrador Y le dije Mira esta es la idea Pero él la retomó Y le dio Un sonido muy bonito Y gran calidad Que tiene para trabajar Dani Gerardo Él está haciendo Programas allá En México Y está colaborando En algunos programas De radio aquí en Montreal Y en Vancouver Entonces también es jovencito Jovencito Tendrá veintitantos años Muy joven Y ahí va también Entonces eso es lo padre ¿No? Que se inicie Así como Beto Que ya tiene aquí Varios años Y pues estaba más chavalillo Cuando se inició Sí En este argüende Y ahora ya lo veo Un maestrazo aquí Y no se aventó Tres años Él emprendió En dos horas Cuando le dijeron Ah En dos horas Ya estoy Bien capacitado Y mira Lleva un programa Sabes Ahorita nos está ayudando O sea que Se ha desenvolvido Desenvolto Desenvuelto Desenvuelto bastante bien En todo lo que es la Todo está picarle Ahí esos botoncitos Perfecto Entonces ¿Qué les parece Si hacemos una pausa Para tomar agua Este Y regresamos Claro Para continuar Con el programa Y ya entrar al tema Que les propuse Para el día de hoy Sale Que es el tema De los siete sabios ¿Eh? Ok Entonces vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos Una pequeña pausita Para tomar agua Aire Y estirar las patitas Porque les queremos decir Que estamos aquí Encerrados Porque Pues por También Porque hay restricciones Y la pandemia Y eso ¿Verdad? Estirar las patitas Vamos a Al corte Listo Pues ya estamos de regreso Mi querido Cooper ¿Qué te parece Que Que tenemos La presencia También virtual Aquí A través Vía telefónica De la presidenta De la asociación Nacional de locutores La maestra Rosalía Vaun Que nos va a dar Unas palabras Para darnos También la Una recepción Del programa A la asociación Y bueno Le quiero agradecer Mucho Que esté con nosotros Y que nos tome la llamada Porque ahorita Está en campaña Es candidata A diputada federal Por el 23 distrito Ya en Coyoacán Entonces bueno Ahorita la agarramos Este En campaña En sábado Imagínate Entonces Pues bueno Aquí estamos Con la maestra Maestra El recorrido Bueno Yo siempre le he dicho A don Mauro Me da mucho gusto Que ahora esté Desde luego Como colega Haciendo un programa De radio Un saludo A todos nuestros Compañeros Locutores De Canadá Espero que Formemos una buena Delegación De locutores De la asociación Nacional de locutores De México Y pues sí Decirles que A toda su familia Que vive en Coyoacán Les pidan Que me apoyen Soy Rosalía Voy por fuerza Por México Y vamos desde luego A luchar Por los locutores Los periodistas Porque la fuerza De su voz Es muy importante En la Cámara De Diputados Muchas muchas gracias Y me da mucho gusto Que inicien también Este programa A través De radio locutor Son bienvenidos Todos ustedes Gracias Mauro Huerta Que es un hombre Al que queremos Y desde luego Reconocemos Su valiosa Apoyo Su contribución A todo el país Y ahora pues Lo extrañamos Pero sabemos Que en Canadá De estar Haciendo lo mismo A él le gusta Ver por la gente Apoyar a la gente Y pues muchas felicidades Maestra Parte de la asociación De la asociación nacional De locutores De México Muchísimas gracias Desde luego Lleves la voz De los locutores Con mucha dignidad Muchísimas gracias 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 maestra Gracias maestra Pues le deseo Lo mejor De lo mejor Y quedamos pendientes Para que me dé Una entrevista Exclusiva Con la campaña Que le parece Muy bien Mauro Claro que si Y sobre todo Necesito su asesoría Usted sabe mucho De como apoyar A los ciudadanos Lo que usted necesite Eso a mí me consta Llevo a una mujer Aquí Magali Juliana Fumagali Le llevó a ser Alcaldesa Él sabe Tiene mucha experiencia Mauro Claro Yo lo sé Que Mauro Tiene mucha experiencia Y que es un gran amigo Y que de verdad Le gusta siempre Apoyar a las personas Gracias por su amistad Por su cariño Y saludos a todos Gracias maestra Estamos en contacto Un abrazote Y mucho éxito Y este Yo me comunico Con usted Este El lunes Despuesito Ok Por favor Claro que si Un abrazote Gracias maestra Igualmente Bye bye Hasta luego Bueno pues tuvimos A la presidenta De locutores Aquí también Con nosotros Como ven Pues mira Que nos dé Esas palabras De aliento Pues nos motiva Y eso para ir a México Como ves Oscar Y nos Claro Si ya hace falta Si ya A México Para agarrar aire Como se diría Realmente en México No encuentro palabras Me da mucha nostalgia De que yo tengo Muchos años De no poder ir Hace cuantos años Que no vas Cooper En la última borracha No es cierto Fue en el 2011 2011 fue la última vez Que estuve en tierra mexicana Pero si te llega El sentimiento Si No es fácil No es fácil Y ahora regresar No Ahora regreso Virtualmente Con El programa Verdes, rojos Y de dulce Y a la asociación De locutores De locutores Pues es un honor Y bueno Para que vean Que todo se puede hacer En esta vida Exacto Tú Oscar ¿Cómo ves? ¿Tú hace cuánto Que no estás en México Oscar? Tú fuiste casi En la raíz De la pandemia El año pasado De hecho Pues si me tocó Precisamente El principio De la pandemia Y casi Es que no puedo regresar Porque precisamente Mi vuelo Salía Fue el último vuelo Que se Que estaba Para Canadá Entonces Fue así como que yo Rayando así ¿Te subes o te quedas? Sí Como que conmigo Se cerró la puerta Entonces pues sí Hace un año ya Grueso Oye Y te esperabas Que durara tanto tiempo No, no Yo pensaba Yo nunca dije Así como nunca pensé Que Trump llegara A la presidencia Pues tampoco pensé Que la pandemia Iba a durar mucho Y pues bueno Ya ves Sorpresa se da la vida Y seguimos Qué bárbaro No yo sí Llegué a pensar Que la pandemia No iba a durar Tanto tiempo Pero pues Al parecer Yo creo que va a durar Más tiempo De lo que yo pensé Sí Oye Va complicado ¿Verdad? Pues mira Yo nomás voy En retrospectiva En el año 1920 Estuvo la pandemia También en la española En aquel entonces Pues no había mucho No se podía salir tanto Pero también duró Cinco años Sí O sea que No estaban cerrados Ahorita Tenemos mucha gente Que sale Que quieren salir Hacen manifestaciones No quieren acatar Las restricciones Igual del mismo modo O sea Yo pienso que va a durar Dos años Tres años La cosa es que son Contextos completamente distintos Estás hablando De principios del siglo XX Que no había tanto No había aviones Exacto No había tanto Desplazamiento de personas Y ahorita es Otra realidad Y pues Y fue nada más En cierto Centro sector Sí Precisamente por eso Porque no había Tanto desplazamiento Entonces yo le calculo Un año más Yo creo Oye Y este Tú que eres Este Agente de viajes Y eso Que te cuentan En la agrupación De agencias de viajes En las que estás Cómo ven la cosa Cómo se está manejando Yo creo que todo el mundo Está haciendo otras cosas ¿Verdad? Sí Realmente yo ya me O sea No Tengo mi permiso vigente Y todo Pero no No he podido Te desilusionas ¿No? Que vas Vas a poder hacer algo Y pum Se te cae Entonces yo soy De las personas Que mejor me hicieron Ahorita a un lado Tengo otro Otro focus En lo que Se vuelve a reactivar Todo Porque no creo que Para empezar Ya dijeron Va a haber un pasaporte COVID O sea Ya se habla De un pasaporte Que vas a tener Ya estás vacunado Puedes salir Puedes entrar A cualquier país O sea Hay varias cosas Que van a cambiar En esta A medida de esta pandemia Complicado Y triste Porque pues Ya no es tanto Ya vas a tener Tu pasaporte De persona Tu pasaporte De vacunación Muchas cosas Que te van a cambiar La vida Vas a llegar A un país Donde Vas a tener que adaptarte Rápido A las reglas De lavarte las manos Hacer esto Tienes que Tomar cierto tiempo Entonces yo pienso Que va a ser muy difícil Adaptarnos Pero no imposible A esto de la pandemia En cuestión De estar viajando Y entonces Esto de De los viajes Y eso La agencia de viajes No le ves Posibilidades En cuanto tiempo Que se regenera De nuevo Todo Tal vez en unos Dos años En dos años Más o menos Yo creo que va a empezar Ya otra vez Como estaba antes Pero No antes Porque igual Tú sales de aquí A cualquier país Y depende Llegas No sé Tal vez a México Dicen Eres mexicano Puedes entrar Y hace lo que quieras Depende como estén En México Pero por ejemplo Llegas De México Para acá Ah pues ahorita Te tienen los Habían dicho Que para el 30 de Abril Se acababa ya La restricción De dos mil dólares En el hotel O que podías ir A un lugar Donde tú estuvieras Seguro Pero ya no se está Hablando de eso Ya se está hablando De que posiblemente Se extienda más Entonces cada país Va a estar Teniendo sus restricciones Entonces para viajar Vas a tener que adaptarte A la ley Que tiene ese país Para poder hacer Tus vacaciones O sea ya no van a ser Vacaciones de una semana Va a ser Tienes que estar Tanto tiempo encerrado Para no contagiar Que tengas O sea son muchos Muchas cosas Detrás que trae la pandemia Exacto Cooper Como empresario Este Como ves el Como se ha movido El terreno laboral Este Con la pandemia Al menos aquí Que es lo que tú conoces Que es lo que tú estás viendo La rotación de gente Como está La cosa Mira Ha estado muy pegado O sea si le ha pegado Muy duro A diferentes rublos Lo que es el Sobre todo El Que es el comercio chico Y lo que es La restauración Ahí si estuvo Bueno Se reinventaron Ya no puedes tener Un local tal cual Donde llegabas Metías 100 personas Y comían Ahorita vas a tener Que tener El 30% De la capacidad Entonces eso ha sido Uno de los factores Mucho muy difíciles Para cualquier tipo De negocio Ahora Hay trabajos esenciales Y de que hay trabajo Si hay trabajo Lo que pasa Que también La gente panica Si no te cuidas No estamos Aquí en Canadá En Montreal Estamos Tenemos muchas restricciones Como es De las 8 A las 5 De la mañana No pueden salir Si no tienes Un permiso especial Que es el El trabajo esencial Pero de que hay trabajo Lo hay Me consta Porque tengo gente Que conocidos míos Que van a las 8 De la noche 10, 11 Media noche Y dicen Lo paran ¿De dónde vienes? Pues de mi trabajo Y el empleador Te da una carta Donde puedes trabajar En la mañana Pues es lo mismo Están en el metro Están en eso Tienes que Tener tus medidas De seguridad Lo que es Lavarte las manos Echarte alcohol Ponerte el cubrebocas En lugares públicos Estar en 2 metros De distancia Por ejemplo Aquí tenemos Siempre nuestro alcohol En la radio Nosotros que tenemos El programa de radio En la noche Y es un lugar Que cada hora Cada 2 horas Tiene diferentes locutores Llega tu servidor Llega el joven De la radio Y empieza uno A desinfectar O sea Trae uno Ya se está uno Adaptando Oye pero hasta limpia Le has de hacer No Fíjate que a la brujería No le hago Tengo otras brujas Que están a las 12 Pero pues Esas no puedo Hablar de ellas Pero saludos A todos los brujos Y brujas Por cierto Uno me quedó mal Dijo Si si vengo Si vengo Y mira Rudy Me quedó mal Si 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 Nos quedó mal Tiene tacha y falta Tiene tacha y falta Y Perfecto Y Oscar A ti como te ha ido Con la pandemia Laboralmente Como has sentido En tu trabajo En la empresa Han cambiado Las condiciones ¿Cómo ha sido Tu experiencia Aquí en La pandemia Bueno pues Como todos Realmente O sea me he tenido Que adaptar O sea afortunadamente Si sigo trabajando Pero lo más importante Es precisamente Que tengamos Esa flexibilidad De entender Que tienes que Ya es una Va a ser una nueva Forma de vida O sea nos guste o no Nos tenemos que adaptar Y el que no se adapta Pues muere Entonces Para mí pues Realmente ha sido Simplemente seguir Acatar lo que Lo que se nos indica Y ni modo Si no es eso Pues no Te quedas en tu casa Y a ver Cómo le haces Y pues nada Pues Seguir la vida La vida sigue Y pues seguir En tus actividades Es lo más importante Y bueno Como por ejemplo Lo que mencionó Ahorita Cooper Del sector De La restauración Que creo ha sido De los más golpeados Pero también Los que más Han sabido reinventarse Porque es un negocio Que tiene muchas posibilidades Si tiene la flexibilidad Realmente te puedes reinventar Y continuar No parar Entonces ya vemos En muchos países Como existen Las cocinas Fantasma No sé Mil cosas Que se han adaptado Y precisamente es eso O sea En la actividad Que tú realices Tienes que ser flexible Y adaptarte Y si no Pues adiós No haces nada No puedes hacer nada más Y pues no Afortunadamente Pues yo sigo trabajando Y pues todo Todo normal No me ha pegado Realmente Mucho como otras personas Porque afortunadamente Nunca he dejado de trabajar Pero pues bueno Ahí estamos Adaptamos Perfecto Muy bien Yo le quiero preguntar A nuestro productor ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos De programa? Una hora diez Una hora diez Perfecto ¿Y a ti cómo te ha tratado La pandemia? Ya nos preguntaste Ya nos cuestionaste Ya nos aventaste En mi otro trabajo Ah ok Mira en el trabajo Donde estoy regularmente Con nuestro querido amigo Compañero Locutor Y buen camarada Rubén Darío Jiménez Bueno ahí en Empresa estoy estable Tú sabes que es una empresa De servicios esenciales Entonces realmente Ahí no he tenido Problemas Al contrario Falta mano de obra De gente que no quiere trabajar O de gente que se enferma Y faltan Entonces ahí si hay mucho trabajo No ha faltado trabajo En esa área Pero tú sabes que los fines de semana Me gustaba trabajar En un restaurante Aquí en el centro de Montreal Extraño mucho el restaurante Era muy padre Estar cocinando Sábado y domingo Este Estar cotorreando ahí Con las meseras Los meseros Los cocineros Los clientes El ambiente Más de dos días A mí se me hace muy pesado Porque es un trabajo Muy estresante Tú lo sabes Oscar Que conoces Del trabajo en la cocina Es muy estresante Entonces más de dos días No aguanto Pero ir dos días A trabajar A la cocina Es gratificante Me divierte mucho Y es algo que si extraño Algo que si me hace falta Este Como que Ese movimiento Ese movimiento Ese rush Si Por lo demás Pues ahí sigo Y este Gracias a A Dios No ha faltado trabajo Como ven Pues eso Eso es padre Que nos tenemos que reinventar Cada persona Cada rubro Se tiene que reinventar Así como dice Oscar Que dices tú Dices que hay trabajos esenciales Si es bien padre Pero también Como también comentabas Hay que cuidarse O sea Y yo tengo un dicho Que les digo a la gente Que está a mi alrededor Como te lo voy a decir ahorita Cuídense para mí Que yo me voy a cuidar Para ustedes De tratar de estar Con las mejores restricciones Las mejores cosas Para estar Bien Y no Agarrar el El Covid Que es ya la enfermedad Y tratar De seguir adelante Cada quien Exacto Pues está bien Mira Lo importante es También la actitud Que tienes Ante Ante esta nueva realidad Esta nueva situación Hemos tenido Peores problemas Y creo que hemos tenido Hablo Ahorita Perdón Oscar Entre tú y yo Hemos pasado por peores problemas Y los hemos superado Y esto De la pandemia Yo pienso que es Algo pasajero No sé No pues así es Mira yo creo que también es Te iba a decir Te echo agua En tu cama Pero no Nada más te voy a echar agua Te refieres a algo pasajero En cuestión a que Van a superarlo Si se va a superar Porque en realidad La enfermedad llegó Para quedarse Y eso es La nueva realidad Que tenemos que aceptar Pero la puedes ir viviendo Si por eso Me refiero que te tienes Que adaptar a eso Y aceptar la nueva realidad Que ya vamos a tener Que vivir así Solamente así Pues solamente Vas a poder Volver a tu vida normal Agregando Esa nueva Pues forma de vida Porque es una nueva Forma de vida Si tenemos que aceptarla Yo tengo una propuesta Que ahora las discotecas Hablan de las 3 A las 8 7 y media Para que tengan media hora Para correr para su casa Tan fácil Nada más es cuestión De adaptarlo Perfecto Si mira Yo creo que es muy importante Eso que dice Oscar Y parte de eso Es que cambies Tu forma Tus hábitos de vida Exacto Que si cambias Tu alimentación Si haces ejercicio Si mantienes Tu sistema inmune Fuerte Tienes una actitud Positiva ante la vida Bueno pues eso Te va a ayudar Que no te salva Claro O sea siempre Hay el peligro La posibilidad De que te puedas enfermar Pero si estás Anímicamente Y físicamente saludable Pues bueno Eso te va a hacer Que eso lo Lo pases Más fácilmente Que si Que si no te cuidas Por ejemplo Yo tengo ahí Un camarada Que va ahí Con los indios Y se compra Paquetotes Así de cigarros Sigue con su mismo Vicio Y luego Este Se compra Un cafésote Así Y es su comida De todo el día Su cafésote Y su cigarro Eso si Tu lo conoces Su sandwich No No come sandwich Si Antes era un rap Ahora es un sandwich Si lo conoces Si ya lo conoces Si conoces a mi amigo Si si lo conoces Que dice que nada más Se toma un cafésote Y tu sabes que dice Que está de dieta Y queda idiota Y que se fuma Que se fuma Sus cigarrotes Pero mira Importante lo que dices Es referente Por ejemplo Toda esta polémica Que hay con lo de las vacunas O sea No es simplemente Porque mucha gente Puede pensar Que me vacuno Y ya estoy Sano Sabemos que Que la vacuna En realidad Lo que te va a ayudar Es precisamente Para no llegar A la gravedad De llegar a hospitalizar Y pues Y que te intuben Y estar al borde De la muerte Eso es para lo que Te va a ayudar Según los estudios Que se han hecho Y toda la información Que ha salido Es eso No te va a cuidar No te va a Volver inmune O bueno No te va a Inmunizar A inmunizar Ante una enfermedad Porque de igual forma Te puedes Puedes obtener Enfermar Infectar E infectar a otros De la misma forma Entonces Tendrás que seguir Toda tu vida O hasta que Se encuentre otra solución Cuidándote Mira Tan fácil Hace 40 años Salió lo del SIDA No se ha encontrado Una vacuna Pero si se ha encontrado Una vacuna Para controlar Y puedas Si se volvió Una enfermedad crónica En la cual simplemente Vas a controlar Que bueno En cuestión del VIH Es otra cosa Porque al final de cuentas Lo que Lo que se busca Es precisamente Llegar a Que seas Indetectable Eso es otro tipo De Pero O sea A lo que me refiero Es que ya no te mata Y lo único Que te va a hacer Es que te va a Este Con lo mismo De las vacunas Que toda esta polémica Que ha surgido Es que te va A ayudar Para que no No llegues A ese punto De gravedad Que Estés en terapia intensiva Y que También vas a tener Efectos secundarios Hasta donde sea Los vas a tener Y te vas a volver a infectar Posiblemente También lo vas a hacer Pero precisamente es eso O sea No por el hecho De que nos vamos a vacunar Ya vamos a estar A salvo de todo Sino que vas a tener Que seguir cuidándote Todos los días Hasta no aviso Por lo menos Así es que A cuidarse mi querido Cooper Y dejar el cigarrito No Fíjate que la gente Que fuma Casi no se enferma Mira Si Si Eso es lo que me dijeron Por eso Sigo comiendo Mis cigarros Sigo fumando Sigo tomando mi café No en exceso Porque Antes me decían Es como el día Que me dijeron Estoy de acuerdo Tómate una cerveza Bueno Una De cinco litros De allá dijo una O sea Todo depende Como lo Que es lo que esté buscando La gente Perfecto Y Pues bueno Pues vamos a entrarle Al tema Del día de hoy Miren Yo quise escoger Un tema muy interesante Que es Los siete sabios de México Que fueron una generación De estudiantes Que Fueron la generación Del quince En plena revolución Hubo muchachos Que estuvieron haciendo Sus estudios De preparatoria Y de universidad En plena revolución O sea que por ejemplo En plena pandemia Podemos hacer cosas Podemos crecer No debemos De detenernos Entonces Fíjense Que en esos años De la revolución Hubo jóvenes Que pese a todas Las condiciones Difíciles De la época De la revolución Mexicana Estuvieron Estudiando Estuvieron en la universidad Y no solo eso Sino haciendo conciertos Actividades Creando cosas Padrísimas Y esa generación Del quince Se les puso El mote De los siete sabios Para burlarse De ellos Ok Como los siete sabios De Grecia De Grecia A ellos les pusieron Los siete sabios Como chunga ¿No? Y este Y se les quedó Pero El rollo es que Que tomó Importancia Su trabajo Que en lugar De ser de chunga Un mote Se volvió Algo Un sello Ok ¿No? Se transformó Y entonces En lugar de ser Uno de los siete sabios Y que se burlaran De tierra Ay güey Este es uno De los siete sabios ¿No? Que chingón ¿No? Entonces Fueron gente Muy talentosa Y Conozco a varios Pero no me sé Los nombres de los siete Se los voy a decir Miren Uno de ellos Es Alberto Vázquez Del Mercado Quien fue ministro De la suprema corte De justicia De la nación Ok Luego Este Antonio Castro Leal Que Fue escritor Él Este Se dedicó A la literatura Luego estuvo Don Vicente Lombardo Toledano Que aparte de ser Licenciado en Derecho Fue doctor en Filosofía Este También Parte de ese grupo Fue Alfonso Caso Que además de abogado Fue arqueólogo Y antropólogo Él estuvo Este En Montealbán Y trabajando muy fuerte En arqueología mexicana No Otro de ellos Fue Teófilo Olea Y Leiva Que fue también Ministro de la Suprema Corte De Justicia Otro de ellos Fue Jesús Moreno Vaca Que además de abogado Fue político Y formó El Partido Nacional Cooperativista Ajá Y el último de ellos Es Don Manuel Gómez Morín De entre los siete sabios Dos de ellos Se destacaron brutalmente Y me gusta Platicar de ellos Como en parejita Porque son como Como El opuesto Ok ¿Sale? ¿Como el más y el menos? No Opuestos Opuestos Sí O puedes ponerle más y menos Negativo Positivo Es cuestión de enfoques Mira Mientras Don Manuel Gómez Morín Nace en Chihuahua Este Vicente Lombardo Toledano Nace en Puebla Ok Ajá Los dos Este Pues son Jóvenes De la edad Llegan a estudiar A la Ciudad de México Vicente Lombardo Toledano Se caracteriza Porque él es de Es originario De una familia De judíos Ok Ajá Y Don Manuel Gómez Morín Un católico Practicante Entonces Bueno Ahí tienes Otra pequeña diferencia El trabajo Que ellos hicieron Fue grandioso Porque mientras Que Vicente Lombardo Toledano Funda La Universidad Obrera Y es director De la Escuela Nacional Preparatoria ¿Tú estudiaste en prepa? En No Bachillerato Bachillerato Bueno En la prepa Tú sí Oíste Yo tenía en frente Yo estaba en frente Era porra Acuérdate Siempre fue porra Bueno Este Vicente Fue Director De la Escuela Nacional Preparatoria Y Gómez Morín Fue rector De la UNAM Ok Sale Luego Competencia Don Manuel Don Manuel Gómez Morín Crea El Partido Acción Nacional Ok Y Don Vicente Lombardo Toledano Crea El Partido Popular Socialista O sea Izquierda Derecha Exacto Luego Luego Mientras Don Manuel Don Manuel Gómez Morín Crea Leyes Bancarias Ajá Y hace la ley Orgánica del Banco de México Y está metido en todo ese rollo Claro Vicente Lombardo Toledano Funda La CTM Ok Ajá Te fijas como son como Como Antagónicos Como puestos Entonces Son dos personajes De la historia de México Que crean instituciones Aún vigentes La CTM Todavía sigue Siendo una central Obrera importantísima Que se la volaron Los cinco lobitos A A Vicente Y eso lo platicaremos En un programa Cuando hablemos De sindicalismo Y eso Pero es muy interesante Que esa institución Queda ahí ¿No? Sí Y luego por ejemplo La Universidad Obrera Sigue existiendo Creación de Vicente Lombardo Toledano El legado Que dejó Don Manuel Gómez Morín En a UNAM Como rector Y como fundador La Universidad Obrera Es la que está En el centro ¿Verdad? Exactamente Ah tú la conoces Sí, sí, sí Ahí por este Lo que era antes Era el El colegio de Jesús Juan Pablo Perdón San Pablo San Pedro y San Pablo Exacto Ahí en el centro En el centro Listo Exacto Entonces Ves estos hombres Que crearon instituciones Y uno de derecha Y uno de izquierda Pero los dos son Enormemente Grandes e importantes Y yo quería traer El tema hoy A colación Porque estamos viendo En la actualidad Un gobierno Que no puedes calificar Ni de izquierda Ni de derecha Sino que es un bodrio Y que tiene A la cabeza Un hombre Que no ha construido Nada Pero ha destruido Pero nada O sea Cuando hubo Una generación De mexicanos Que se dedicaron A construir instituciones Con las cuales Le dieron Vida al México Que conocemos Hay cuates X Este Tiene su casa Y está contento Pero entonces Y el otro Ya destruyó Y el otro ya destruyó Todo Entonces Lo que yo veo Que está pasando Es lo mismo Un cuate Que llega a destruir Todo Ni siquiera Ha metido a nadie A la cárcel Ni ha sacado Responsables Ni ha hecho algo Que realmente sea Así Que digas Palpable Palpable Que digas Lo hice Y ahí está Que está haciendo Tronando casas O sea Tronando nuestras instituciones Y yo Y por eso Quería platicar De Don Vicente Lombardo Toledano Que fue Fundador Del Partido Popular Socialista Y además También fue candidato A la presidencia Por el Partido Popular Ok Entonces Imagínate Esta generación De los siete sabios Que hicieron cosas Que quedan aún vigentes Hoy en día Que dejaron historia Que dejaron legado Que fueron a la escuela Por ejemplo Gómez Morina A los 21 años Fue el primero De los siete sabios En titularse Hizo la carrera De derecho En cuatro años Se titula Y ya Este Antes de titularse Ya estaba dando clases Y ya estaba creando instituciones Y haciendo cosas O sea A los 20 años Ya estaba En un modo de vida Propositivo Y construyendo Ajá Cuando hay otros Hay otros Que a los Se tardaron 11 años En acabar la carrera Y que a los 20 y tantos Todavía eran porros De la UNAM ¿No? Entonces ¿Cómo ven? Sin agraviar Sin agraviar Ya vienen Ahí vienen Las pedradas Seguimos Ahí En plena lucha ¿Cómo ven? Claro Aparte Es importante lo que dices Creo que Es el primer Bueno en realidad Todos los gobiernos O todos los Los partidos Gobiernos que han pasado En México De alguna forma O sea No es de que No hayan hecho Modificaciones O nada Simplemente Creo que Muchos lo han adaptado A sus intereses Obviamente Pero no Creo que es el primer gobierno En el cual vemos Tanta destrucción De todas esas instituciones Sobre todo Además de Además de todo Es de que Todos estos años Ha sido también No solamente Una construcción Y modificación Del gobierno Sino que también La sociedad civil Se ha ido construyendo Modificando Precisamente para Tratar de que sean Un poco más justas Esas Las actividades Que realizan Estas instituciones Y es la primera ocasión La que vemos que hay Como dices No hay unas Propuestas Verdaderas En las cuales Veamos que Que se modifica Para alguna Algún beneficio De la sociedad Sino que además Estás quitando Lo que la sociedad Ya ganó Ya se ganó Durante todo este Todo este tiempo Entonces si es Pues es triste Ver como Como se está Destruyendo Sin crear Nada Que realmente Valga la pena Solamente vemos Destrucción Y simplemente porque Tiene el sello De gobiernos anteriores Adiós Y si Y que vas a hacer No simplemente algo que Simplemente es como Como mucha gente dice Es retroceder El reloj A los años 50 En los cuales Existía un presidencialismo Tan Fuerte Que realmente Era Realmente la sociedad Civil no tenía Nada que Hacer ahí Y ese Precisamente eso Que la sociedad civil Le añadió Es lo que se está Desapareciendo Exacto Pero fíjate que Aún en los años 50 El país será próspero Mira Por ejemplo Hablemos del presidente Adolfo Ruiz Cortines Adolfo Ruiz Cortines Fue presidente En los 50 Que se le puede achacar Que hubo cierta represión Si hubo Un movimiento Represivo Ante algunos movimientos Es cierto Eso no se puede borrar Este Pero bueno El peso mexicano También es la primera vez Que se devalúa Ortiz Mena Le propone al presidente Que se tiene que devaluar Por cuestiones de paridad Y todo Entonces Hay una Una devaluación Pero pese a eso México En ese momento Sigue creciendo Esa devaluación Fue Si se ve a la distancia Fue una medida correcta Claro Este Que Equilibró al país Porque Son los tiempos De la posguerra Exacto Y México Tiene una situación Delicada Siempre Si Estados Unidos Le da pulmonía Nosotros Nos ponemos peor Claro Pero aparte Estás hablando Precisamente Que es un contexto En el que está Hando un proceso Natural Histórico En el cual Obviamente Venimos de una revolución De creación De nuevas instituciones De una pacificación Del país De una De una Estabilización Del país Y empiezan La creación De estas instituciones Y bueno Obviamente Va pasando Por un proceso normal Si había Presidencialismo Exacerbado Había Muchas otras fuerzas Que evolucionaron Y precisamente Estábamos ya en un punto En el cual Pues si no Estábamos Wow Pero realmente Era como que Una continuidad Precisamente a lo que La sociedad civil Ya se había agregado Y ahorita estamos Devolucionando Estamos Retrocediendo Y eso es algo que es Muy preocupante Porque ya no estamos En ese proceso histórico En el cual Por el cual Teníamos que pasar Se supone que ya Se había superado eso Y pues bueno Si es terrible Fíjate también Que por ejemplo Durante el sexenio De don Adolfo Ruiz Cortines Se crea la ciudad Universitaria ¿No? Se crea la ciudad Universitaria Y se da el voto A la mujer En ese periodo ¿No? Entonces Pese a que Si había represión Había Un cierto Presidencialismo Autoritario Pero había Creación de instituciones Había avance Y se veía Que el país avanzaba Que había Futuro ¿No? Claro Y ahora Yo realmente No lo veo ¿Eh? Pues yo Por lo que Para empezar Salí Desde los mil Desde el año 2000 Tengo veintitantos años Fuera del país De la Ciudad de México Y cada vez De que oigo Noticias de México En vez de ir Para adelante Tres pasitos Para atrás Vamos Y eso Si es Preocupante Como Como mexicano Y Mismo que no estoy En México Me preocupa Que el país En vez de ir Para adelante Vaya para atrás Eso Yo creo Que cualquiera Se enojaría ¿No? Porque yo creo Que tú quieres Que vaya uno Simplemente uno Como padre Tú quieres Que tu hijo Sea más que tú Que te supere Yo así Lo espero Que mi hijo Me llegue a superar Muchas cosas Ahora imagínate Como país Como una nación Todos los que Hicieron Robaron Nos robaron Iban para Hicieron instituciones Para 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 toda la gente Y que van bien Y están ya construidas Y que llegue Juan de Mi comadre Y lo tire Ya es un poquito Difícil No impensable A mi punto de vista No sé ustedes ¿Cómo ves Oscar? Sí, no, no Totalmente ¿No? Y este Como Bueno O sea No importa que Como nosotros Que estamos aquí En Canadá Y todo esto O sea A mí me sigue importando Porque yo sigo siendo mexicano No es que No es que ya Me viene para acá Y se me olvidó Ya o ya dejé Digo Obviamente Escucho Noticias Intento Este Verlo Ambos lados Intento Este Entender Este Qué es lo que está sucediendo En la cabeza De Todos los personajes Y pues bueno Muchas veces te resulta Imposible Tratar de delucidar Exactamente ¿Hacia dónde va? Es decir Ves Escuchas esas acciones Y dices Bueno ¿Y qué quiere con eso? ¿No? ¿Qué intentamos Lograr con eso? Y pues bueno Sinceramente hay cosas Que no te explicas ¿No? Digo No es de que Como antes decían Espérate Vamos a ver Qué pasa Más adelante Acaba de entrar Vamos a ver Qué está pasando Pues bueno Llevamos dos años Y seguimos Creo que O ha empeorado La situación Entonces ya no es El Vamos a darle más tiempo Es como que Es el tiempo En el que se tienen que ver Ya se tendría Que empezar a reflejar Los resultados De cada una De las decisiones Que se han tomado Y bueno No sé No veo para dónde Todavía creo que Está algo sin rumbo ¿No? Ha de estar buscando Algún pleito Porque por lo que he escuchado Acá en Canadá Que el presidente Lo primero que está buscando Es echarle pleito A todos Y no Y no trabajar Así es como yo Lo he entendido Sí pues mira Yo creo que Si no aprendemos De la historia Vamos a cometer Muchísimos errores La idea De traer el punto De los siete sabios Es por ejemplo Que yo les estoy presentando A dos personajes Que crearon instituciones Que hicieron legado Que son Instituciones Que puedes decir Tienen sus cosas buenas Sus cosas malas Sus cosas opuestas Pero son parte De De ese México Que fue una realidad Para nosotros Y que era un México Que nos permitía Crecer Que nos daba opciones ¿Sale? Y ahorita yo no veo Un México Que realmente De opciones Eso es lo grave Y por ejemplo El actual titular Del ejecutivo Siempre dice No es que los Neoniberales Es que esto Es que los reaccionarios Es que los conservadores Muchas instituciones Por ejemplo Hay que reconocerle A Vicente Lombardo Toledano Que siendo de izquierda Hay instituciones Que él dejó Como la CTM Como la Universidad Obrera El haber sido director De la Escuela Nacional Preparatoria Le dejan su sello ¿Sale? Claro Por ejemplo Don Manuel Gómez Morín Pasa por Por la rectoría De la Universidad Luego Este Renuncia Pero deja ahí Huella en la Universidad ¿No? Luego también Él hizo Bueno Fue de los fundadores De la Escuela Nacional Bancaria De la Escuela Comercial Bancaria Que una escuela Que se creó Con la idea De formar Gente profesional Para el medio financiero Cuando cuando el medio financiero No era algo claro y preciso Para ni la clase política de México Por ejemplo A Gómez Morín Le tienes que reconocer Esa visión a futuro De saber Que el mundo financiero Iba a tener una vital importancia En los años venideros Y él se adelanta a su época Haciendo leyes Haciendo leyes bancarias Financieras Creando una escuela Para capacitar gente Que pudiera Hacerle frente A esos retos ¿No? Sí Entonces Son gente que está teniendo Una visión A futuro De cómo son las cosas Por ejemplo Hoy La CTM Con todo lo bueno Y lo malo Es parte de la historia De México ¿No? El Partido Acción Nacional Con todo y lo bueno Y lo malo Es parte de la De la vida pública De la vida pública De México Es una institución real Ya hablaremos también En otro programa De los partidos políticos Porque De entrada La política No es religión Este Si tú no puedes seguir Con los ojos cerrados Lo que diga tu partido Porque tampoco Es un dogma de fe ¿No? Y que tú milites Un partido Tampoco es este Una Algo sagrado Bueno Es como se llaman Un sacramento El que tú milites En un partido político No es un sacramento Como que te bauticen O como que te cases O esas cosas ¿No? Entonces Hay que entender Que son instituciones Que se crean Para que podamos Vivir en armonía Y vivamos Este En un mundo Donde podamos satisfacer Nuestras necesidades Físicas Emocionales Intelectuales Espirituales ¿No? Entonces ¿Hacia dónde vamos avanzando? Esa es la pregunta Y hoy En este primer programa La idea es Que Construyamos Este programa Tiene como idea Como objetivo Que platicando Echando cotorreo Comiendo tamalitos Pero Platiquemos Y construyamos algo Hagamos algo propositivo ¿No? Para el próximo programa Yo me traigo los tamales No te preocupes ¿Cómo ves? Sí Porque Para estar platicando Se me hace Ya no se cae la boca Sí Pues como ves Y vaya yo a adelgazar Para el próximo sí Vamos a tratar De tener unos tamalitos Nuestro productor ¿Cómo andamos de tiempo? Señor ingeniero 25 minutos Se faltan Tenemos 25 minutos Para seguir platicando Mi querido Cooper Entonces ¿Cómo ves Todo esto que he platicado? Mira Yo sigo en la idea De que Yo siempre he sido De la idea De construir Y no destruir Y cuando uno Construye Es Es padre Que se queden Ahí Pero Que llegue Alguien O sea Si tú lo tiras Pues no hay bronca Fuiste tú Pero que llegue Alguien más Hijo de comadre A tirarte Lo que construiste Pues Bueno En realidad Pues no es No es tanto eso Sino que Yo creo que Cuando tú Quieres que algo Cambie Pues tienes que proponer Y bueno O sea Como ya mencioné Todo ha sido Aparte de un proceso Histórico Que se tuvo que dar Que el país Tuvo que vivir Y bueno Ya se Algunas cosas Siguieron adelante Otras Se quedaron ahí Pero todo fue A través de De muchos personajes A través de muchas Cosas que vivió el país Se construyeron Y cambiaron O destruyeron cosas O destruyeron instituciones Pero todo cambió Y evolucionó Entonces Todo fue un proceso Natural De cualquier Este País Democrático Que pues bueno Sigue esa línea histórica Y llegó a un punto En el cual Pues bueno Se tiene Ok Se puede reinventar Pero siempre es proponiendo algo Y eso es Lo Como mencionábamos Pues lo que Lo que no estamos viendo Y por eso es tanta La preocupación Porque No hay como No No hay una No hay algo En el que podamos Ver hacia donde va O sea yo sinceramente Sigo sin entender Hacia donde va O sea donde quiere ir Este Este gobierno Estas Todas las personas Que se encuentran En este momento Dirigiendo al país No No es únicamente El titular del ejecutivo También es Todo lo que Lo que le rodea Porque obviamente Él es la Es la cara Pero también hay Hay quienes están Detrás de él Hacia donde vamos Hacia donde va Este país Que intentan hacer Con todo esto Porque no se ve Claro todavía O sea yo sigo Sin entender Realmente O sea Cuando llega Este Este gobierno Al poder Pues a lo mejor Tenías una idea Dices bueno No cuaja mucho Con lo que yo creo Pero bueno Vamos a ver Que pasa Yo pienso que la gente Quería un cambio Y un cambio Radical Pero Hizo cambios Y ahorita Ya él Él se sentía Pueblo O él decía Era Bueno Yo he visto Varios Varias cosas Que decía Antes En manifestaciones Sus instituciones Y ahora que Ya está en el poder Son instituciones De él Y quiere cambiar Quiere destruir Lo que estaba hecho Porque tiene ese resentimiento Para tratar de destruir Porque eran Sus instituciones Que pusieron ellos No las hizo él Entonces por eso Pienso que quiere destruir Las instituciones De esa índole No sé Dime si estoy bien No sé Porque se ve Que te me quedas Y no como diciendo Estoy 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 escuchando Tu punto de vista ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dile Dile al Cooper No sé Está bien No sé Sinceramente Si es Por una cuestión De De resentimiento No Simplemente Es que Digo Se le puede achacar Muchas cosas Pero yo creo que lo más importante Es que Yo en lo personal No veo Qué es lo que está proponiendo Para Para mejorarlo O por lo menos Creo que ya Ya estuvo Bien Ya le dimos Un buen tiempo Para que Se vean resultados Y es lo que no se ve Y Y Excusas habrá muchas O sea Para la pandemia Que si el neoliberalismo Que si Todo lo que tú quieras Pero yo creo que ya estamos En el punto en el cual Se tiene que empezar a ver Resultados Y eso es lo que no vemos Y sobre todo Hacia dónde Hacia dónde se dirige Y el sentimiento Que hay que tener Esa gente Que creó Esas instituciones Por ejemplo Es que es realmente O sea No es que No es que Tanto eso Porque no son sus instituciones O sea Es algo que crearon Para todos Sí pero O sea Deja que El sentimiento que puedan tener O sea Al momento que lo creas O sea Deja de ser tuyo Ya dejó de ser tu proyecto Es una parte Del país Parte Que Ya lo dejaste ahí Crecí Porque no Parte tampoco está Como tú lo creaste No sé No sé Yo hablo por ejemplo Quizás de la universidad Obrera O sea El señor lo creó Pero pues se lo dejó ahí Los que siguieron Fueron los que tuvieron La batuta Para poder Modificarla Crearla Este Adaptarla Hacerle todo lo que tú quieras Y bueno Ya dejó de ser Mi proyecto Ahorita es Simplemente ver Que es lo que se intenta hacer Pero la gente que está ahí Va a tratar de hacer Que ese proyecto Sea a más No a menos No siempre Mira por ejemplo Fíjate que Hablando de Don Vicente Lombardo Toledano Y de Emanuel Gómez Morín Don Vicente Lombardo Toledano Crea el Partido Popular Que luego se transformó En el Partido Popular Socialista Y que ahora ya no existe Exacto O sea Fue un partido Que dejó de existir Porque la gente Que se quedó Al frente del partido No supieron Adaptarse A los cambios A las situaciones nuevas Y entonces El partido Quedó obsoleto Dejó de crecer No tuvo miras Hacia el futuro Y pues ya Dejó de existir Por otra parte El Partido Acción Nacional El Partido Acción Nacional Tampoco es el mismo Gómez Morín No es el mismo Exacto Ni siquiera es el pan Del 2000 O sea El pan que yo conocí El Partido Acción Nacional Que yo fui militante Y que yo dejé Este No es el mismo Exacto Que ahora En cuanto a principios Sí Estás hablando Del humanismo político Y esos valores Esos principios Ahí están Siempre estarán ahí Pero como son principios Lo que deriva De esos principios Puede transformarse En cualquier cosa ¿No? Entonces El Partido Acción Nacional De hoy No es ni siquiera El Partido Acción Nacional Del 2000 O el de los años 60 O el de los años 70 Es completamente diferente Si te fijas Muchas personas Han militado en el partido Y lo han dejado Se han ido Por cuestiones ideológicas Muchas veces Por ejemplo En los primeros años Del Partido Acción Nacional Los debates fuertes Eran Por ejemplo Quienes se opusieron A que el partido Recibiera Dinero del gobierno Cuando el gobierno Decide Que los Que los partidos políticos Reciban Dinero del gobierno Para Financiarse Para financiarse Hay voces En el Partido Acción Nacional Que dicen Eso va a pervertir Al partido Va a hacer que esto Se vaya al traste Y deciden Dejar el partido Hay otros que dicen ¿Sabes qué? Que este financiamiento Lo necesitamos Porque si no Siempre vamos a ser Un partido Marginal No vamos a poder crecer Y aceptan Ese Ese Recurso Público Entonces Ahí vienen Los primeros choques Los primeros choques Ideológicos También Porque por ejemplo Tienes el partido Acción Nacional Que por un lado Si hay Católicos Que vienen De la CJM Que vienen De organizaciones Bastante religiosas Y hay una corriente De Acción Nacional Que no están Ligados A la Iglesia Católica Que son liberales Y que tienen Un poco otra visión De las cosas Pero todo Basado en el Humanismo Político Entonces Eso da también Luchas internas Muy fuertes En el partido ¿No? Hoy que tenemos En Acción Nacional Tenemos un partido Muy pragmático Que ya disfruta De las mieles Del poder Y que ahora La competencia Es otra Por ejemplo Vamos a hablar De nuestro amigo Juanito Mandujano Que ahorita está Como candidato Del PRD A su ayuntamiento Allá A Paseo del Grande En Guanajuato Él Ahorita Tiene más de 70 años De edad Está contendiendo Como candidato O sea Es un hombre De acero Él Hace muchos años Lo invitan A participar En Acción Nacional Él viene de extracción Del ala religiosa Él era Catecista Y estaba metido En cosas de la iglesia ¿No? Entonces A raíz de eso De que era Un líder comunitario Por decir Salido de la iglesia Tenía presencia En su municipio Entonces A él lo invitan A participar Como candidato A regidor Por el PAN En aquellos años Cuando el PAN No tenía No tenía Más que Yo creo que Baja California Ajá Entonces el PAN Era marginal Era chiquitín Ok Entonces él Comienza a participar Y gana Y se hace regidor Y luego Este Sigue Participando Y este Es director De la policía De su municipio De seguridad pública Luego tiene La oportunidad De contender Como candidato A diputado Federal A diputado Local Y es otro PAN Ok El PAN de hoy Tiene otros intereses Tiene otra mecánica Lo marginaron Y bueno Pues ahora Otro partido Lo invita A participar Y él ve Que Que el PAN de hoy No cumple Con las expectativas De la población De su municipio Y le dicen Oye vas Y pues dice Órale Pero él se enfrenta A otro Él se enfrenta Con las siglas Del PRD A un PAN Que no es el PAN Del que él fue parte ¿Por qué? Porque ahora Los intereses Son otros Ahora las mecánicas Son otras Tampoco Podemos Acusar Al PAN De De que Ahora son unos pillos No Las cosas evolucionan Y es normal O sea Es normal Los cambios Porque al Al crecer Tú Todo cambia ¿No? O sea La gente que llega Ya llega por otras razones Antes En esos años Era Participar como candidato Era Pues tenías Todas las posibilidades De perder Y casi nada De ganar Y ibas a ser marginal En aquellos años Si tú llegabas A la cámara De diputados Como diputado De oposición Del PAN Tu trabajo Era meramente Testimonial Y ni siquiera Tenías posibilidad De participación Alguna ¿No? Hoy en día Pues ya sabes Que si vas Como candidato Del PAN Pues sabes Que tienes Un montón De posibilidades De ganar De que hay recursos Y que cuando llegues A la cámara Vas a poder hacer Muchísimas cosas ¿No? Y entonces ya hay gente Que participa En el partido Acción Nacional Con un fin De satisfacer Intereses personales Cosa que no existía En un principio Así es Porque quienes Tenían Un interés En Lo hacían De corazón Lo hacían De corazón Porque quienes Realmente tenían Interés En hacer Carrera política Y llegar Para Pues este Tener un modo Vivendi En la política Pues mejor Se metían En el PRI ¿No? Claro Claro O sea Te metías En el PRI Y tenías La certeza De que De que Ibas a Tener algo Si te podías Por ahí Te podías Obtener ¿No? Y ahora No Ahora tú sabes Que si te metes A ciertos Partidos políticos Vas a tener La posibilidad De acceder A ciertas Cosas ¿No? Y hay gente Que si participa En la política Con un fin De servir Con un fin De participar Pero hay quienes No Hay quienes Llegan a la política Como una manera De triunfar En la vida De hacer algo O sea Hoy tienes Bien poquitas Posibilidades De hacer cosas Oscar O sea Si no te metes A la política No te metes Al narcotráfico O No de locutor Tú no la vas a hacer ¿No? Entonces La política Es una manera De De llegar Es aspiracional ¿No? A tener un estatus Social Que de otra manera No lo puedes tener Entonces hay que entender Que la política Ahora es eso Y que son los tiempos Y que no son Los partidos políticos Sino son Las personas Que formamos Las instituciones Las que les vamos Dando ¿Forma? Vida ¿No? Porque las instituciones Que crearon Por ejemplo Vicente Lombardo Toledano Gómez Morín Son el esqueleto Son La base La base Pero están huecas No tienen nada O sea Esas se llenan De vida Cuando estamos Nosotros ¿No? La chispa De vida Somos nosotros Y nosotros Ponemos en esas instituciones Nuestros valores Pero también ponemos Nuestras perversiones Nuestras degeneraciones Es lo que te decía Esas instituciones Fueron creadas Pero aparte de todo La sociedad civil Fue la que le agregó El plus Para llegar a ser Lo que son O eran O todavía Son algunas Y pues bueno O sea No basta simplemente Con la persona Que lo creó O la idea Por la que se creó Sino que precisamente La sociedad civil Le dio ese impulso Para llegar a ser Más justa Para llegar a ser Más Bien Así es ¿Cómo ves Cooper? Pues mira Que eso De destruir Instituciones Así sea la sangre Del ser humano Que le dé La vitalidad Destruir una institución Yo pienso que Pues es feo A mí siempre me ha gustado Construir Pero construir Desde abajo Y estar en alguna Construcción Y contribuir Esa es mi manera De pensar Pero llegar Y destruir Algo que ya se hizo Digo Si ya me avanzaron En el caminito Mejor aportar Que es lo que puedes aportar Y no destruir Las instituciones Que haya Si hay gente Que se dedica A construir A lo largo De los años Por ejemplo Yo quiero ponerles Un ejemplo Nuestra presidenta De la asociación Nacional de locutores Que tiene Ya varios años Al frente de la organización Ha hecho Cosas maravillosas Ha mantenido A la asociación De locutores Pese a A tantos cambios Lo ha mantenido firme Hoy hay muchos retos Porque hoy Ya la locución No es lo que era antes ¿No? Ahora Este Todo Esta tecnología Ha hecho Que todo Todo cambie ¿No? Así es Y ella mantiene Esta institución Sólida Y no solo eso Sino que logró Por ejemplo En los últimos años Que ahora La carrera De locutor Deje de ser Un oficio Para hacer Una profesión Logró Que exista Una licenciatura En locución Y que ahora En lugar de De Bueno Antes era un oficio Yo todavía tengo Mi certificado Como locutor Un certificado Que era como Usted da una certificación De un oficio ¿No? Claro Ahora Ahora ya no Ahora ya es una licenciatura Donde puedes obtener Una cédula profesional Donde ya Eres un locutor Pero además Eres un profesional Eres un profesionista Que tiene una cédula Un reconocimiento De la Secretaría De Educación Pública Y deja de ser Un oficio Para hacer Ya una carrera Eso es crear Instituciones Entonces Por ejemplo La maestra Deja este legado Pero Lo deja Para los La postremedia Para los que vienen Exacto ¿No? Entonces es Es algo padrísimo Que la gente Cree instituciones Que cree cosas Que deje Legado A los demás Es la La El proceso natural De las cosas ¿No? Quizás Quizás En No sé En 100 años A lo mejor Esa Profesión De locutor Cambie A otra No sé Y ya no va a ser Nada Nada que ver Con lo que Precisamente La maestra Construyó En un principio Pero ese es El proceso natural No simplemente Si lo desaparecemos Porque es Legado De mi Antecesor No O sea Ya lo tienes ahí Úsalo Evolucionalo Crealo Modificalo Pero hazlo Avanzar ¿No? Y eso es Precisamente Lo que No está sucediendo En muchos casos En México En este momento Evolución Sí Cambios Habrá siempre Toda la vida Y que no Cambia Pues está Destinado a morir Pero Pues bueno Una cosa es Cambiar Este Agregar Sumar Sumar Y no Destruir ¿No? Yo creo ¿Cómo ves Cooper? Bien interesante ¿Cómo andamos de tiempo Por ahí? Todavía nos quedan Diez minutitos Todavía Cooper A ver Todavía podemos Echarles Entonces A ver Tienes diez minutos Para decirnos ¿Qué vas a crear? ¿Qué nos vas a dejar De legado Este Para la posteridad Para la postrimería ¿Qué? ¿Cuál es tu Tu valor agregado Que dejas a la sociedad Mi querido Cooper? Pues mira Antes de Me agarraste Suena Así en jaque Me diste Es un batazo Y no supe Ni por dónde ¿Qué voy a dejar De legado? ¿Ya tienen su vida Hecha? Ya 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 los A ver ¿Como persona O como el Cooper? Para empezar Ambos Ambos El Cooper Bueno Como persona Yo creo que No lo puedes dividir Eres uno Sí Pero Por ejemplo Del lado Soy de uno Pero dos Profesionalmente Lo que voy a dejar Es No sé Realmente Construir Con Construido Tantas cosas Y que yo mismo He dicho Voy a tratar De seguir Y seguir Y hasta dónde De No sabría Que tantas cosas Que he empezado Y tantas cosas Que no he podido terminar Que todavía No puedo darte Una Una respuesta De lo que Que voy a dejar Hasta que me muera Bueno Pues yo creo Que le podemos ayudar Al Cooper Porque el Cooper Ha dejado Buenas cosas Mira ¿Qué he dejado? Mira Has ayudado A muchas personas Sí Muchas personas Hoy en día Tienen Trabajo Tienen una fuente De ingreso Porque tú Te la rifas Para conseguirles Trabajo Para tenerlos En una empresa Tú como empresario Estás haciendo Un trabajo Muy importante Porque gracias Porque gracias a ti Más de 8 o 10 familias Comen todos los días Tienen un trabajo Un trabajo remunerado Tienen seguridad Tienen prestaciones Viven de acuerdo A las normas Del gobierno De Canadá Tú te preocupas Porque Estén en condiciones Óptimas Porque estén Saludables Porque puedan Rendir en su trabajo De la mejor manera Porque tengan servicios Médicos Porque Te preocupas Y yo te he hablado Y te digo Oye brother ¿Qué estás haciendo Estas horas? No, pues Haciendo la nómina Maestro Porque sé que Que tú El día de pago Jamás le has faltado El pago a una persona Jamás le has dicho Oye discúrpame Te pago pasado mañana Oye Dame chance Te pago la semana Que entra No El pago es sagrado Y Y peso tras peso Tú llegas Y Y a tus empleados Ahí está el dinerito Exacto Exacto Que tienen algún problema Los has apoyado Yo he visto Cuantas veces Hasta en domingo Lloviendo Que alguien te dice Oye Ayúdame con una mudanza Necesito esto O una medicina O cualquier cosa Ahí está el Cooper Que está ayudando ¿No? Sí, sí, sí Por ejemplo Eso es una En tu programa de radio Yo he visto Cómo le has dado oportunidad A mucha gente Que viene A platicarnos De sus experiencias Artistas Que vienen Nuevecitos Saliditos De la olla de tamales Con su material Vienen a presentar Su música Vienen a A platicar Y tú los recibes Los recibes Con los brazos abiertos Les das el espacio Y se quedan contentos ¿No? Gente que llega A tu programa de radio A contar la historia Que traigan Y tú la aceptas Los escuchas Con respeto No eres No eres grosero No discriminas A la gente Que tú tienes Como invitado Los manejas Con respeto Con cariño Con afabilidad Los escuchas Igual y muchas veces Fíjate lo más curioso Me gusta hacerlo Perfecto Mi querido Oscar ¿Qué legado vas a dejar? Yo No sé Sinceramente No sé Este Porque bueno No he terminado mi vida Entonces yo creo que Espero dejar algo positivo La verdad No tengo idea Simplemente pues Intento Hacer Lo mejor Que puedo Todos los días Y pues bueno Al final Se verá Que no No sé Sinceramente Es una pregunta Que creo que Muy difícil de contestar Porque no sabes todavía Que va a pasar Mañana Entonces Simplemente espero Que sea algo positivo Ahora vamos a regresar A las tecanijo A ver Y tú ¿Qué legado Piensas dejar? Porque ya no Ya me echaste flores Ya no me dejaste Así como un camino Pero que yo no veía Ahora tú Que tú Puedes ver eso ¿Qué legado Vas a dejar? Pues mira que resulta Que cruzando Dos columnas Y un mosaico Con cuatro blancos Y negros Más allá De ese lugar Existe Una pequeña Un pequeño salón Ya Obscuro Con una mesa Pequeña Y una silla En esa mesita Encuentras un lápiz Una pluma Y una hoja De papel Sí, está de acuerdo En aquella hoja Debemos de hacer Y escribir El legado Que vamos a dejar A la humanidad Y ese lo vamos a presentar En el ara A quien sea Al arquitecto del universo Y dejar ese legado Grabado En la piedra angular Así lo vamos a hacer Mi querido brother Pues mira De lo que me acabas De decir Sí Hay que hacerlo así He estado por esos lados Bien padre Que es Vivir esa experiencia Pero Fíjate Como son las cosas Tú ves muchas cosas En mí Muchas Muchas cosas Que yo puedo dejar Como legado Las cuales Tu humilde servidor No ve Realmente No las veo Igual Yo pienso Que se haya sentido Igual Oscar Que ve cosas Que No sabe Que él está haciendo Y puede dejar Como legado Tú Tienes mucha experiencia En muchas Políticas Extraterrestres Por cierto Te mando saludar Uno que vive Por allá atrás En ¿Dónde? Vaya por Mirabel Te mando Un extraterrestre Que tenemos ahí Hay cosas que tú ves En mí Que tú puedo Que dices Va a ser un legado Igual nosotros Oscar y yo Vamos a ver cosas En ti La experiencia Que tú tal vez No ves Entonces Yo pienso Que el legado Lo va a ver El de atrás No uno Porque uno lo hace De corazón Y hasta donde uno llegue El legado Lo va a ver Por ejemplo Mi hijo Tú Oscar De lo que has Dejado atrás Esa es mi manera De Pero ¿Sabes qué? Pensar Es bien importante Que tengas la capacidad De tener la conciencia De lo que estás haciendo Claro Y de que estás Consciente De que estás dejando Un legado Con la conciencia De que lo estás haciendo Porque No hay amor Sin hechos Claro Entonces cuando tú Actúas Con conciencia De lo que estás haciendo Y con amor Estás construyendo Algo firme Sólido Y que va a quedar Va a ser Perene ¿Sale? Y eso es muy importante ¿Cómo ves Mi querido brother? Y yo creo que Vamos a invitar A un brother Sasuke Para un próximo programa Vamos a hacer Un programa de salud ¿Qué les parece? De salud Emocional Exacto Este En estos tiempos Tan complicados Y vamos a platicar De varias técnicas Que existen Para ayudar A mantener Un equilibrio Emocional Y físico ¿Cómo ven? Muy bien ¿Qué les parece? Me gusta la idea Porque eso Para que se vayamos Variándole un poquito A todo lo que es El programa político Somos tres tipos De tamales Tres diferentes Maneras de pensar Que podemos Hacer todo eso Y mucho más Perfecto Pues bueno Ya es hora de despedirnos Les quiero agradecer Este primer programa Mi querido amigo Beto Muchas gracias Por estar en los controles Te esperamos aquí El próximo programa Que no nos dejes solitos Porque si no Valemos queso Si Haberas visto Cuando entramos Que no sabía Donde meter la cabeza Te faltó el tal cable Si lo tengo pegado Aquí a la cabeza Pero bueno Ya salimos El día de hoy Y quiero agradecerle A nuestros padrinos A Naomi Al maestro Jorge Gamis Y las palabras Tan gentiles Que nos hizo llegar Nuestra presidenta De la Asociación Nacional De Locutores La maestra Rosalía Baum Candidata A diputada federal Por el Distrito 23 Le deseamos El mayor de los éxitos Y nos vemos En la siguiente emisión Muchas, muchas, muchas Gracias Gracias Hasta luego Desde un universo paralelo En el centro de la galaxia Llega un programa Con sabor especial Ya llegaron Sus ricos Y deliciosos Tamales Acérquese Y pidan Sus ricos Tamales Rojos Verdes Y de dulce Con las irreverencias Políticas De la actualidad Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!